bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis chavales hola si calme 1994 vale chicos qué tal cómo estamos en este vídeo vamos a hacer el unboxing de si chona us 2 la edición mother love de acuerdo edición mother love como bien dice ahí a continuación vale aquí vemos que no es una edición normal vale entre comillas que tiene la premiada obra maestra dice que tiene que incluye carátula lenticular que es lo que estamos viendo aquí no si la pregunta la mía seis pegatinas premium seis cartas ilustradas que eso está dentro del juego físico vale dentro de aquí también tiene descarga digital de contenido exclusivo entre bastidores sobre el desarrollo del juego vale y bueno si lo reservamos te daban esta lámina metálica de regalos vieron que así metálica pero aunque brilla está bastante guapísima primeramente sea de primera salió para xbox one vale para xbox one y ahora le toca el turno ps4 recordar que este juego había sido anunciado para el 27 de septiembre de acuerdo pero se 12 de octubre de 2022 vale así que ahora como este lado ahora sin más dilación vamos a aprovechar para abrirlo de acuerdo y ya tengo la ps4 encendida para instalar el juego ah mira no me va a hacer falta no no me va a hacer falta coger ninguna tijera y nada para para romper el papel para desprecindarlo porque así está fácil ay está fácil perfecto aquí vemos cómo brilla la verdad es que es una pasada claro porque es una carátula lenticular está bastante chula como en el caso de lenticular cuando pasó lo de resident evil 3 remake también que tuvo su versión lenticular creo que el remake de resident evil 2 también lo tuvo tuvo su versión lenticular y ahora vamos a hacer aquí no se sabría no como era como era como era hecho como era no 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 me lo quiero cargar tío como era a no de aquí no 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 como era como era un momentito por favor ahora vuelvo voy a pausar vale después de tanto indagar por si he dado con la clave con la tecla y es haciendo así vale bien la versión la de esto de lenticular vale que está bastante chula solamente es por delante no lo tiene por atrás o sea por atrás no brilla solamente en la parte delantera vale así que bueno aquí vemos ras putin ras acuato acróbata experto y poderoso psíquico a pesar de su corta edad ha cumplido su mayor sueño unirse a los psichonautas a la organización internacional de espionaje espionaje psíquico sin embargo estos super espías mentales están en apuro pues su líder no ha sido el mismo desde que lo rescataron tras su secuestro y para colmo hay un topo infiltrado en el cuartel general y aquí ven la parte delantera que está en verdad en la oficial vale la carátula verdadera no esto porque esto es la una una lenticular vale ya lo dije bueno aquí dice si chonautos vale delantera y parte trasera vale trasera delantera y ahora vamos a ver qué es lo que hay aquí en el fondo aquí vieron el juego si chonautos y aquí vemos unas tarjetitas vale vemos unas tarjetitas vamos a sacarlas todas toditas ah estos son ah estos son las pegatinas pegatinas son objetos del juego no? parecen una pegatina otra pegatina del personaje del protagonista vale bueno me salió igual en la misma vale esta vale y ya ni más son 6 y aquí vemos también otras cositas más ay que bien huele ay me recuerdan a si es el mismo olor que las tarjetas de pokemon de las micards 2006 yo me acuerdo las que eran transparentes tío ostras si que bien huele tío o de una de un arte conceptual del juego de un otro nivel por lo que se ve si parte delantera y parte trasera más arte conceptual parece ser si aquí vemos la parte trasera aquí vemos a un cerebro vale más artes conceptuales esta es la última wow chulada me gusta eh me gusta me gusta me está gustando lo que estoy viendo y aquí tengo un código pero no te lo voy a enseñar porque bueno cada uno tiene su código si los que hayan reservado lo tienen dentro del juego vale así que no bueno eso es la cosa ahora sí que ahora lo voy a poner a descargar vale voy a poner voy a poner el juego adentro de de la pc 4 porque lo había encendido justamente para lo mismo vale así que vamos a aprovechar ahora y vamos a poner el disco en la pc 4 ok muy bien vamos a ver vamos allá ayer recibe una invitación de Fortnite pero no no me agrada mucho Fortnite la verdad no no tiene nada la verdad así que bueno a ver si ahora que ya lo ponga para instalar si hay como lo están viendo no sé si se llega a apreciar del todo bien puedes enfocar un poquito por favor no hoy no quiere enfocar no 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 enfoca no está enfocando ahí se está viendo un poquito aquí se está instalando que no se llega a apreciar muy bien pero se está instalando vale a ver ahí se llega a apreciar algo de que se está se está copiando los archivos madre mía 33 gigas así que culpa uff pues aquí va a estar un buen rato eh va a estar un buen pero un buen pero un buen rato cerca de 30 minutos tiene que copiar para actualizarse vale porque así así de primeras no puedo no puedo iniciar el juego tiene que descargarse todos los archivos pero bueno ahí ya de mientras ya se está instalando el juego si no no vale así que perfecto así que lo más probable es que a partir de mañana 15 de octubre pues ya tengamos este juego ya subiéndose en el canal así que ya saben chicos desde hoy ya está disponible este juegazo al parecer es una obra maestra es un muy buen juego ya lo tenemos en el canal la de esto la el sichonaudo en su edición eh si en su edición como era la edición moderlofe vale esta versión la verdad es que está muy chula esta edición en lenticular bastante guapísima todo lo que trae código de descarga eh las 6 pegatinas premium y 6 cartas ilustradas muy chula verdad muy chula con xbox one no hicieron esto solamente pusieron la no 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 primero salió en la xbox me parece si porque también salió hoy para xbox one y si me parece que fue la primera que salió en xbox si estoy confundido o algo decirme en los comentarios y bueno rectificaré vale pero bueno aquí la tenemos de acuerdo la el unboxing de sichonaud 2 la edición moderlobe de acuerdo así que bueno ya tenemos otro unboxing hecho en el canal de acuerdo así que nada chicos espero muchísimo que os haya gustado de verdad vale un saludo grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales aprovechale hasta la próxima nos vemos adiós